...protagonistas para esta gran final de América a partir de las 21 a 15. Y la selección argentina finalmente salió de perdedor. A pocos días desde que comience la Copa América enfrentó en Estados Unidos a la selección organizadora precisamente de este evento. Fue 2 a 1 con una buena actuación de Javier Zaviola. Y finalmente pudo conseguir Argentina una victoria que puso contento a la colonia Elvis Celeste que fue al estadio de los Giants en New Jersey. Y decíamos buena actuación de Javier Zaviola porque estuvo fino, porque estuvo peligroso, porque complicó a toda la defensa peruana en casi todos los tramos del partido. Salvo en promediando el primer tiempo, ahí estamos sufrando un tiro libre de Solano que sacaba muy bien el arquero Pablo Caballero. En este contragolpe se va a generar el primer gol de Argentina. De Zaviola para Rosales engancha el jugador de Newells, lo bajan y es penal, dice el árbitro norteamericano, nada para discutir. Va Kili González, todos apostaban por un remate fuerte y cruzado. Kili nos tapó la boca a todos, abrió el pie izquierdo y la acomodó en el palo derecho de Oscar Ibáñez. Aplaudía Donato Villani y Argentina que ganaba 1 a 0. Presten atención al penal que no le cobran a Zaviola. Era increíble la falta de Ibáñez, era clara la infracción. Cómo no se va a enojar el pibito del Barcelona. Era la oportunidad para que Argentina ponga el 2 a 0 y de ese modo no pasar sobresaltos de ahí hasta el final del partido. Sobresaltos que finalmente tuvo que pasar porque Caballero salió lejos, cometió penal y Perú tuvo la inmejorable oportunidad en el pie certero de Norberto Solano de anotar el empate 1 a 1 del ex jugador de Boca y el aplauso también del entrenador Autori. Volver a empezar la cara de preocupación de Bielsa que imaginaba todo lo que se iba a decir ante una nueva derrota o ante un empate. Porque Argentina está obligado a ganar siempre. Pero un buen rendimiento en el segundo tiempo permitió ganar sobre los 26 minutos de este segunda mitad. Zaviola entrando por el segundo palo, ¿quién iba a decirlo? Con un gol de cabeza le dio la victoria al equipo de Bielsa 2 a 1.